Queremos establecer contacto inmediatamente con nuestra unidad móvil. Jocelyn Cabrera desde la Caja Nacional de Salud, donde se realiza una importante campaña de vacunación contra la influenza. ¿Cuál es el panorama? Estoy contigo. Este próximo 23 de mayo se van a realizar las elecciones en la Universidad Mayor de San Simón de la FUL, de la Federación Universitaria Local. Anoche se registraron enfrentamientos y queremos saber cuál es el panorama.